muy buenos días estimados estudiantes muy bien vamos a continuar ahora nuestro trabajo del arte en kirigami bien el desarrollo de la actividad como tema tenemos los superhéroes elaboraremos un superhéroe creativo con la técnica del kirigami en un promedio de 40 minutos como materiales tenemos el cuaderno tijera goma hoja de colores recuerda para tu evaluación tienes que enviar fotografías de tu trabajo culminado tienes que enviarlo hoy y tienes tiempo hasta las 10 de la noche criterio de evaluación el texto kirigami y mucha creatividad los héroes en estos momentos contra la lucha del del conar o virus son nuestros médicos los policías las enfermeras entonces necesitamos crear un superhéroe que pueda ayudar como puede ser este superhéroe la capa tendrá antifaz tendrá superpoderes tendremos que imaginar bien vamos a recordar los pasos y los materiales de la clase pasada recuerda que necesitamos media hoja de colores luego juntamos las tres hojitas de colores y las doblamos en forma vertical por la parte cerrada realizamos la silueta de una persona además teníamos que imaginar el diseño del traje de este superhéroe el diseño del traje de este superhéroe podíamos agregar algunos detalles en el cinturón en las botas en las mangas esto es imaginación de cada uno al recortar la obteníamos tres siluetas luego teníamos que elegir una de ellas para usar como base a este color de base agregamos el diseño por ejemplo si necesitamos las botas azules cortamos de la silueta azul si necesitamos las mangas azul también o las rojas o el cinturón eso también es de acuerdo a tu imaginación de esta manera obteníamos nuestro superhéroe creativo luego teníamos que pegar al cuaderno luego de pegarlo tendremos que soltar nuestra imaginación y nuestra creatividad recrear el espacio y lugar en este caso este superhéroe está luchando con los virus en la ciudad y tiene poderes de de jabón de espuma de alcohol de volar y de mucha fuerza eso también tienes que imaginarlo bien seguidamente en el cuaderno vamos a poner la fecha en la parte superior lunes 27 de abril del 2020 recuerda también colocar los márgenes a cada lado de la hoja como título colocamos super el nombre de tu superhéroe el cual le tienes que inventar y debajo colocamos cuatro poderes de tu superhéroe que poderes debe tener este tal vez el los rayos de jabón la espuma luchadora no lo sé que poderes debe tener bien con esto culminamos el trabajo adicionalmente podemos realizar algunas preguntas para recordar lo que hemos aprendido hoy por ejemplo que poder contamos contra el coronavirus por ejemplo puede ser el poder de la limpieza el poder de estar en casa te fue fácil crear tu superhéroe que me dices fue fácil que parte del traje te agrada más la máscara la capa no lo sé muy bien de esta manera terminamos la clase recuerda al culminar tu trabajo tienes que enviar fotografías a la plataforma cianet para poder evaluarlo y tienes tiempo solo hoy hasta las 10 de la noche mucha suerte un gusto y nos vemos la próxima clase chao